15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 14 más 1 Viene a los comisarios Le van a dar las discusiones A los corredores de estas dos categorías 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas 5, 4, 3, 2, 1 Parte de estos momentos Las categorías más allá Y más terceres Gracias 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 ¡Gracias! 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 Así ¡Apagó! Número 2 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vama! ¡Vama! ¡Ah! No, no, no.. ¡Suscríbete!